Y solo espero que Recy Taylor murió sabiendo que su verdad, como la verdad de tantas otras mujeres que fueron atormentadas durante esos años, e incluso ahora, son atormentadas. Fue en algún lugar en su corazón, 11 años después, cuando decidió estar sentada en ese camión en Montgomery y ahora cada mujer que decide decir yo también, a mí también. Y cada hombre, cada hombre que elige escuchar. En mi carrera, lo que siempre he buscado, tanto en la televisión o en el cine, es decir algo sobre cómo los hombres y las mujeres realmente se comportan, cómo podemos experimentar el amor, la furia, cómo fracasamos, cómo perseveramos y cómo nos superamos. He entrevistado y he interpretado a muchas personas y lo que casi todas estas personas tienen en común es la habilidad de mantener la esperanza para un día más iluminado, incluso durante nuestras noches más oscuras. Así es que todas las chicas que nos ven en este momento, que sepan que ya viene un nuevo día. Un nuevo día está en el horizonte. Y cuando llegue ese nuevo día, ese nuevo día, va a ser gracias a muchas mujeres magníficas, muchas de las que están aquí esta noche, y muchos hombres fenomenales que pelean duro para asegurarse de que ellos se convierten en los líderes que nos llevan a ese tiempo donde nunca nadie tiene que volver a decir a mí también. Gracias.